Se clasifica para la liga, ¿quieren empiezan? En 3, 2, 1, tiempo Loco, a mí mi estilo siempre te daña, que raro nene, le hablan de redes al tira cañas Loco, no vales para nada, el andron es el que te suelta la clase Que buena hermano, si ni siquiera la has tirado, pero no pasa nada, porque yo a ti ya te puedo Tú eres un mal ejemplo de rapero, y en redes sociales tienes más mala suerte que el puto roncero Y dice el pibe, la base es Twitter y tú no la sigues, ¿no entiendes? Loco, eres un parvela, el andron es el que te enseño escuela, ya lo sabes, vive Ay, que buena rima, que ni siquiera ha rimado, pero se ve que en la red social poco has conectado Son como tus neuronas, hermano, porque dices voy a iniciar sesión, hostia ordenador apagado Yo, 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 va, va gente, va, 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 en 3, 2, 1, tiempo Loco, en redes tú tienes el Instagram, quería espiar mi flow, no lo pudiste instalar Sabes que el anzón te suelta la clavada réplica por las quejas, tal y como imaginaba Tal y como imaginaba yo cuando me he quejado, tú en la red social se ve que ya te has degenerado Subes malas fotos, loco, ¿qué coño te ha pasado? Antes era Sol Spool, Arad, ya te has despasado Eh, loco, pero si das pena, que grites de pose si eres de mata de pera La primera ronda de filtros me ha dicho, pijo, camarada, yo vivo en cananglada, eso te lo digo, pijo Mira, loco, ¿sabe qué pasa, mi pana? Que te lo voy a explicar, está con esta ganada Yo me fui de mi casa por las redes sociales, ahora vivo donde me tocaba ¡Tiempo, chavales! ¡Un ruido, va! ¡Un ruido, va! ¿Dónde está el ruido? ¡Va! ¡Un ruido! Vale, chavales, tenemos decisión del jurado. Tres, dos, uno, ¡gana Anto, chavales! ¡Un ruido para Anto, más! ¡Un ruido para Anto, chavales! ¡Un ruido para Anto, chavales!